Es importante saber que el movimiento de reforma surgido en el siglo XVI trajo consigo una transformación teológica y una conceptualización de lo que es la interpretación de las sagradas escrituras. Dentro de ellas en un resumen conocido como las cinco solas, la primera sola escritura y ese concepto de sola escritura es la que le confiere la Santa Biblia a la autoridad como única revelación de Dios al hombre a través de este sagrado libro. Pero es importante también aclarar que sola escritura no es lo mismo que solo la escritura, porque hay un sinnúmero de textos que vienen a reforzar nuestra interpretación de las sagradas escrituras y que van a fin con lo que dice la palabra santa de Dios. Ahora, ninguno de esos textos estará por encima de la Santa Biblia, sino que vienen como coadyuvante para guiarnos y ayudarnos a la interpretación correcta y eso es importante saber.